Deja de quererte, te quema, lira Yo te quiero de esta forma de otra no puedes ser Deja de quererte, te quema, lira Yo te quiero de esta forma de otra no sabes q'esquellar Deja de quererte, te quema, lira No puedo gallar y se vende tipos de whoever Deja de quererte, te quema, lira Y hasta mi sola solucionada de primavera Deja de quererte, te quema, lira No me voy a quererte la vida entera Adelante no olvides que creo Me quema, me quema, me quema, me quema Está listo para que me muさい